hola que tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal hoy os voy a enseñar un libro de firmas de tamaño grande es un tamaño folio 1 a 4 mide 21 y medio por 30 centímetros y es para unos gemelos para guillermo y gabriel tapado para mantener su privacidad he tapado su fotografía la peculiaridad de este libro de firmas es que tiene una ventana como podéis ver y aquí va la foto le he puesto un par de colgajos una cruz y un ancla porque son marineros bueno le he puesto un par de lacitos y he hecho un cierre con un lacito doble todo a pares dentro lleva un par de hojas decoradas para fotos vamos a ver aquí le he hecho una dedicatoria que como veis lo he decorado con unos trocitos de papel y aquí lleva un bolsillo para guardar recuerdos y yo le he metido estos dos recordatorios que están hechos con los propios papeles de la colección y aquí lo pueden rellenar ellos incluso pueden pegar alguna foto fotografía por detrás a continuación vamos a ver las hojas para fotos como veis de nuevo está tapado pero bueno es una hoja así muy divertida con banderines la foto y luego ya por la parte de atrás no le he puesto nada para que pongan ellos la foto que quieran y aquí lleva una composición para pegar otra fotografía y bueno uno es el barça y otro es el margen entonces aquí va la foto tamaño 10 por 15 y luego ya pues empiezan las firmas y está también es la esta parte es muy divertida con gracias paz amor y comunión y bueno ya pasan las hojas para firmas que le he puesto el sello de un día genial y el de la plumita y las esquinas las he troquelado y este es el libro de firmas la última hoja es lisa encuadernación con espiral y por la parte trasera pues es así así que bueno esto es todo espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo chao